Me parece que la cementera de Alicante está pegando a ese fuego Porque cae muy cerca Vamos a acercarnos a ver para allá Es exagerado En las películas Es tan bestia si me ha estado llegando a la nube para izquierda Llega por encima de los lagos Esa es la cementera vieja, la nueva Esa es la cementera nueva Exagerado Porque lo de ahí es la vieja Es una huella de la bestialidad ¿No es la cementera? Es una fábrica, es una fábrica de la armuría de los tubos ¿La fábrica de por ahí? Sí, la una de las que te he abandonado Se la ha pegado un poco Ojo, ¿abandonadas o no abandonadas? Porque es un modo tan negro y condensado Un plástico, ¿eh? Un plástico y a punta para Vamos a ver si podemos sentir algo que se ha emitido Es un nuevo minero y condensado Es un nuevo minero y condensado Es que flipar la nube, ¿sabes? Negra, negra, negra Eso es caucho Si, no, y dice uno que está prendiéndose los fogos a la tal lado Esto iba a ser tela, ¿eh? Para apagarlo Para apagarlo